Él tiene todas las herramientas para triunfar en la tele, solo falta que las use. Con ustedes, Sebastián Wainwright. ¡Bienvenidos a la noche perfecta! No daban un mango por nosotros, hoy cumplimos un mes en el aire. ¡Vamos! ¡Un mes más! ¡Un mes más! Tampoco es tanto. No, esto significa que un mes vamos a cobrar. ¡Vamos! Un mes adentro tenemos. Muy bien. Bueno, Peto, ¿una reflexión de este primer mes? Sí. Gracias, Peto, gracias. Leti, una reflexión. Muy bien. Bebe Sanzo, feliz Día del Locutor, porque es el Día del Locutor. ¡Feliz Día del Locutor! ¡Vamos, Bebe! ¡Vamos, Bebe! ¡Bebe Locuta! ¡Bebe Locuta! ¡Bebe Locuta! ¡Lo siento! Estamos en vivo, son las 11 y 32, 33 de la noche, fábrica de canciones en vivo y tenemos para presentar al invitado del día de hoy. A ver. Es el periodista y conductor más enigmático del espectáculo, especialista en explosivos. ¿Tirará alguna bomba? Esta noche recibimos a Rodrigo Lusich. ¡Vamos, Bebe Locuta! ¡Web Locuta! ¡Feliz Día del Locutor! Olé, 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 olé. ¡Lucy! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Qué bien! ¡Doné, olé! ¡Doné, olé! Ahí está. Así se hace Así se hace Así se hace Qué buena dupla, Lusiche, el Indio Solari Espectacular Toda la vida soñé con tirarme arriba a la tribuna Gracias, Silvio Gracias, Silvio Bienvenido Bienvenido al sillón más incómodo de la televisión argentina No muero, veníte un poco ¿Querés terapia? Hacemos terapia Bueno, para empezar Para empezar, Rodrigo Tenemos la caja fuerte Bueno Hay una pregunta que yo acá no sé cuál es Nadie se cree eso, pero de verdad no sé cuál es Y la voy a hacer ¿Ahora? Ahora Este es un dato que algunos saben, pero pocos saben en realidad Rodrigo Lusiche ¿Sos familiar de Javier Milei, el presidente de la nación? No, no, no Rodrigo Lusiche ¿Sos familiar de Javier Milei, el presidente de la nación? ¿Cómo? ¿Esto es cierto? A ver, algún parentesco debe haber No Puede ser A ver Yo lo conté cuando él ganó las elecciones y pensé que Le dije soy primo del presidente, no soy primo del presidente ¿Pero? Pero no, en realidad me llamo Lusiche, la madre del presidente se llama Lusiche O sea que si acá se usaron los dos apellidos, como por ejemplo en Uruguay que se usan los dos ¿Vos sos uruguayo? Soy uruguayo, soy Lusiche ¿Milei es uruguayo? ¿Vos? No ¿Zurdos empobrecedores? No Es así Es así Sí Entonces bueno, él sería Javier Milei y Lusiche Ah, entonces son familiares Pero quién sabe en el barco cuando se bajó, ¿entendés? ¿De dónde venían? Eh, de Croacia De Croacia, mirá Sí, yugoslavos, croatas Eh, así que bueno, algún parentesco debe haber Pero hablaste con él alguna vez Jamás Jamás Yo siempre cuento que al día siguiente a las elecciones la gente me empezó a mirar con otro respeto Claro, claro Y ahora me putean todos los días Me putean todos los días Pero nada, nada, no hay contacto No, no hay contacto Nada No, dejémoslo así Y a la mamá tampoco Nada, nada Nada Bueno, Rodrigo Lusiche tiene un... Vení, vamos a pararnos Sí Hay algo muy fuerte que tiene que saber el público Y yo acá me voy a exponer Es verdad Tenemos la misma edad No No puede ser No puede ser Qué manera de pillarte, Esteban Facto con el diablo Te... Te zafaron, Santi Quiero decir Me llamaron... Nos llamaron para una serie, yo para que haga el padre de Lusiche ¡No! Tremendo A Luziana le pasa lo mismo, ¿eh? Sí, tenemos 50 años ¿Vallares cuántos años tiene? Vallares tiene 65 Sí, claro Claro, claro Me conserva bien Vallares tiene 65, yo tengo 50... No, vos tenés 50, ¿ya lo cumpliste? 50, sí Porque vi el primer programa que dijiste que Lusiche llegó a los 50 Así, y sí Increíble Vamos a ver fotos de Lusiche Según... Me encanta decir Lusiche Fotos de Lusiche Según pasan los años Mirá 2013 No, en realidad Podríamos hacerse un pasan los dientes Porque es otro modelo Claro, claro Es otro modelo Pero de cara estás igual De cara igual Pero solo otro modelo de dientes Segundo A ver 2013 A ver 2016 Igual ¿Estabas permanente en Polémica en el bar? En ese año que se hizo en Telefe los domingos estaba todos los domingos ¿Y quién conducía ahí Polémica? Yúdica Yúdica 2020 Mirá Cada vez más lindo además Cada vez más joven Sí Pandemia Sí, estaba bien Estaba bien Estaba bien Y bueno Y hoy lo tenemos acá Lusiche Y acá lo tenemos 24 2024, 50 años 50 51, perdón 50 y uno Más grandes que yo Paso que ya Te odio Lusiche Te odio Lusiche Bueno Y tuve una vida muy agitada Lusiche Además Muy agitada Tuve una vida muy agitada Ahora estás más tranquilo Ahora soy un señor más establecido ¿Te gusta hablar de tu vida agitada o no tanto? Me gusta, me encanta ¿Te gusta? ¿Viviste en casas tomadas? Viví en casas tomadas Viví en... Justo ahora me acabo de mudar después de 6 años Es la primera vez que había vivido 6 años en una misma casa Pero a ver, contame un poco de las casas tomadas Bueno, mis viejos se habían separado cuando yo era muy chico Entonces, bueno, hacíamos una vida muy hippie Y vivíamos en donde había ¿En Uruguay? En Uruguay, Montevideo En un momento tomaron una casa Se la sacaron unas ancianas Las ancianas no supimos más nada nunca ¿Tus viejos le sacaron una casa a unas ancianas? Las ancianas no estaban más Bueno, tranquilo O sea, no, no No supimos más nada de las ancianas Prefiero estar hecho mierda Tengo la verdad ¿Cómo es que? Bueno Oh, Lucich Manson Lucich Manson En la planta alta vivía mi viejo con su segunda mujer Y en la planta baja mi viejo Tu vieja Mi vieja con su segundo marido O sea, no eran swingers, ¿eh? Pero tenían una... Eso es ensamblado, ensamblado Eso es ensamblado Y vos ibas de arriba a abajo Antes del poliamor Sí Antes de todo Y años 70 te estoy hablando Hace muchos años, ¿no? Te estoy hablando ahora que es todo moderno En esa época ser los hijos Hijo de hippie De fumones Y de separado Era un garrón Y en Montevideo Era el flower power, vos Sí, claro ¿Y cuántos hermanos, Lucich? En ese momento tendría Tendría una hermana más grande Que es de mi vieja Y de mi viejo Y tenía dos hermanos más chiquitos Ahora tengo siete hermanos Siete hermanos ¿Los conoces a los siete? Sí Sí Los trato a los siete Pará, ¿y cómo te llevabas Con la mujer de tu viejo Y el marido de tu vieja? Bueno, vos sabés que Me llevaba muy bien Siempre quedó la historia Porque era mi madrastra la peluda ¿La peluda? ¿Cómo? ¿Por qué la peluda? Porque ella se fue a vivir a un morro Después que se separó de mi padre Que eran nudistas Mirá La fuimos a visitar Con mi papá Sí Todo es hermoso Ah, eso es hermoso Fuimos a visitar A mi hermana Mi papá con esa mujer Había tenido una hija Que es mi hermana Claro Fuimos a visitar a mi hermana Allá al morro A un lugar llamada Enseada Dobrito Un hombre que me persigue desde niño Muy bien Bien, Lucich Bien, bien Bueno, se llamó así Posta Bien Y bueno Allá llegamos Y ella que era nudista Nos recibe Con mucha alegría Y desnuda Bienvenidos Bienvenidos Pero muy peluda Mirá vos El morro estaba ahí Claro El morro lo tenía ella encima Era Era El Amazonas Bueno, después claro Se entiende todo el resto de mi vida Yo a partir de ahí Generé un trauma Entendés Claro O sea Yo por ahí no entro más No, pero saliste bastante bien De todo Yo por ahí no entro Claro, claro Tenía un pal caniche Y no te diste cuenta Pero pará Bueno, Pedro Pará Tu Tu edud sexual Fue con una señorita Igual Sí, con una señora Con una señora Con una señora Que trabajaba Por turno Por dinero En Uruguay En Uruguay 17 años Y ella ¿Tenés idea? 40 40 Más o menos Sí, calculo Yo le calculé Estaba bastante Oscuro Era bastante de noche Yo estaba bastante borracho Si no lo hubiera ido Un amigo me llevó a debutar Porque ya teníamos una edad Difícil, ¿no? 18 casi Porque es viejo Y claro Como éramos menores No podíamos entrar a los Ya se le dice En el interior de Uruguay Se llama Queco Queco ¿Y por qué? Nunca supe Bueno, completalo Sí Queco, gente, claro Mirá, a lo que va Hasta todo Sí, claro Queco, gente Calís y preguntás Queco Bueno No te explico Como éramos menores Y no se podía Fuimos a uno Muy marginal Muy marginal Eran otras épocas Sépanlo Por favor Muy marginal Y yo me trepé a ella De algún modo Porque ella era voluptuosa Bien Grandota Sí Splendida Este Y entonces Empecé Empezaste, muy bien No hace falta que hagas El movimiento Sí Pero estabas ahí Aparte pareces un perrito Sí, sí, claro Y bueno Y ella me dijo Nene Es el ombligo ¡No! 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 No, 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 no Es de las mejores anécdotas Que escuché en mi vida Es extraordinario ¡Hasta mañana! ¡Cerral! ¡Hasta mañana! No, chico Muy bueno Bueno Pero además Chiquito Porque si entras el ombligo Es que no estaba Estaba todo Estaba todo No había nada No había nada vivo ahí No había nada vivo ¡Qué vida intensa La de Rodrigo Luzich A los 8 años Eras asistente De un mimo De un mimo paraguayo Mirá Pará Mejora todo Es la mejor vida del mundo Pará Mejor vida del mundo ¿Y qué hace un asistente De mimo paraguayo? No, pasa la gorra Porque yo estaba En Florianópolis Cuando mis padres Me habían llevado Por enésima vez A la vida hippie A dedo Pero ahí ¿Aedo o a Florianópolis? A dedo Soy un pelotudo A dedo ¿Y ahí fuiste a vivir O de vacaciones? No, siempre a vivir Pero los quedábamos Poco tiempo Pero yo aparte Siempre me Yo era un chico muy enojado Siempre me quería volver A mi casa de mis abuelos No quería estar con ellos En ese contexto Sí los amaba Son mis viejos Pero no No quería la vida hippie Entonces yo No, vístanse Boludo Y aparte hacía Todo lo posible Para conseguir guita Para irme O sea, vos te podés ir Y bueno, me puse de ayudante del mimo Junté con la gorra Y me pagué el pasaje Y me fui Ah, laburaba ese mimo Lo que laburaba ese mimo Pero a ver, practiquemos No, no Yo soy el mimo ¿Qué hace el asistente? Yo hago Pared Pared Soga Soga Y yo hacía la segunda Yo hacía la segunda Después pasaba la gorra ¿Entendés? Ah, estoy claro Pasaba la gorra Pasaba la gorra Pasaba la gorra Pasaba la gorra No, no le de Porque no vino a ese mimo Pasaba la gorra A ese mimo no se le da nada ¿Entendés? Y con eso Yo después me pagué el pasaje Y me fui Muy bien Es espectacular Bien ¿Cierto? Después que era paraguayo Era una anécdota Podía ser croata También como yo Podía ser americano ¿Y cuánto tiempo laburaste Con el mimo a paraguayo? Son tiempos Yo creo que era chico Tenía ocho años Hace cuarenta años No me acuerdo No te acordás No entiendo por qué Siste toda la cuenta Porque no me acuerdo De eso Habrán sido dos o tres meses Dos o tres meses Pero juntaste buena guita Espectacular Bueno, vendía tortas en la playa Pizza en la playa Vendía café Claro Hoy todo es gracioso Pero fue duro Me imagino Mira Yo no Ocho, nueve, diez Que se yo Toda esa etapa No es una cosa Que yo recuerde Con una cosa Decir Ay, pah Viste pobre de mí Estuvo bueno Que se yo Es la vida que tocó Y llegaste hoy Muy bien Estás bastante entero Estás buenísimo Estás muy buen Sí, está buenísimo Tenés un trabajo estable Tenés una casa estable Tengo una casa Tengo un trabajo Y tenés un Hago lo que me gusta Y un amigo como a Payares Y tengo a Payares Bueno, algo malo Tenía que pasar Claro Pero pará Además de compañeros ¿Es verdad que es tu mejor amigo? Es el mejor amigo Mirá Sí, somos familia con Adri Sí Hace muchos años que nos conocemos 18 años De hecho hacemos teatro juntos Y repasamos un poco la historia De nuestra amistad En la obra que hacemos Sí, la pasamos muy bien Me pasa a buscar todas las mañanas Es un santo Mirá Para venir al canal Para hacer socios Me pasa a buscar Ahora me mudé Cambió el recorrido Hoy lo agarró un forte Ah, te quiere de verdad Entonces Cambió el recorrido Buscamos un café Tenemos todos los rituales Somos muy rutinarios Es como Peto y yo Pero ustedes se quieren Claro Esa es la diferencia Es eso Mirá vos Pienso mucho ¿Qué pensás Peto? Mirá, estoy pensando que Hay varias cosas en común Rodrigo y yo tenemos varias cosas en común Pará, ustedes trabajaron juntos En una obra de teatro Nosotros trabajamos juntos Nosotros somos actores Nosotros hicimos teatro juntos Hicimos la fiaca Teatro separado Los dos producimos Vos ya no producís más Yo produzco ahora Sí, son muy buenos Y los dos tenemos un partner ¿Qué tienen? Un partner Un compañero Un compañero Una pareja Un partner Y yo sé Que los dos padecemos Sí, claro Digamos La sombra del partner Nos rompe la boca Es duro Entonces yo estuve pensando cosas Para liberarte a vos De fallares Si funciona Después me libero yo Bien Ahí va Querés que te cuente Las historias Por favor Vayan a una tanda Yo pensé que estabas contento A la tanda A la tanda ¿Qué decís? A la tanda A la tanda A ver qué te parece A mí me parece que estaría bueno Agarrar un amigo De los muchos que tenemos Actores Que no sea muy conocido Y que se haga pasar Por productor Que los llame a payares Y que le diga Escucha, necesito una reunión con vos Tengo un ideón Y le plantee Un programón Un proyecto Pero él solo Él solo, sin mí No, esa es Condición sin cuanón Te tenés que separar de tus socios Un programón Sí Vos tenés que estar atrás de la puerta Ah, escuchando Y en el momento que dices sí A donde hay que firmar Y entras ¿Cómo? Ah, traidor ¿Qué haces esto? Un escenón le tenés que hacer Sí Y que no dé lugar a explicaciones Ok No, pero escuchame No, 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 no Escuchame nada ¿Por qué? Tirate al piso Pataleá Arrancate los pelos del pecho No tengo mucho No sabés si tiré el pelo Dejátelo en serio Y después arrancalo Haceme un canje ¿Viste? De pelos Hair recovery pecho Canje de pelos Canje de pelos Canje de pelos Y le digo ¿Por qué me hiciste esto? Traidor ¿Por qué me hiciste traidor? Te vas con Te liberás Y te liberás Claro Y en lugar de socio del espectáculo Se llama el espectáculo Socio, claro, socio Socio mío Socio, autosocio Me encanta Autosocio Autosocio O socio la verga Sí Ese, socio Y dice la palabra verga yo agarro Ah, claro, claro Sí, sí Tengo otro Si esa no te agarra Tengo otra Tengo dos más A ver A ver Opina, pero opina un poco Ok Otra Tiene que leer No, 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 no Sí De la vida de Payárez Es parecido Pero Payárez va al psicólogo Sí, Payárez va al psicólogo Va al psicólogo Hoy fue Sí, sí Hoy fue Tú vas averiguando Sabés todo de Payárez Sí, sí Hoy tuvo terapia Payárez Ya lo sé Sí, ¿viste? Sí, después Me hice pasar Por un nuevo paciente ¿Vos? Yo Me había conocido Y yo no Pero porque estoy con mucho laburo Sí, peto, pasá, pasá, pasá Le estuve tirando la lengua El tipo hace cualquier cosa por guita Sí Payárez, ¿viste? No, no, el psicólogo El psicólogo El psicólogo de pasar Hace cualquier cosa por guita Sí Cualquier cosa Es una mujer Sí, sí, sí Bueno, no le quiere una Ya sabemos de qué está volada Bueno, entonces Tirarle unos mangos Y decirle que le llene la cabeza Que se tiene que ir Que se tiene que hacerla solo Que está para cosas más grandes Que está para estar solo Exactamente Sí, sí, sí Que le infle el ego Es lo que saben hacer los psicólogos Que lo infle, te lo desinfle Te lo infle, te lo desinfle Y eso es la una Y ahí te agarras Te resuelvan el problema Te vas y quedan un cliente Que lo infle como un globito de helio Y que se vaya Bien Te quedas vos solo Y la otra Si no, todos conocemos diputados Conocen mucha gente en el gobierno Y es primo de mi ley Claro Y a eso voy A ver Que le ofrezcan algo Un cargo Claro Si él no duda Vos le decís Escuchame, amigo El presidente fue panelista Vos que sos conductor Como mínimo la ONU Claro La ONU Y esto lo saca de encima Bueno, una bajada Me encantó ¿Te gustó? Agarro, agarro Me gustó la del psicólogo Si, alguna vez se funciona Sí Gracias, Peto ¿La ponés en práctica? Sí, la ponés en práctica Gracias, Peto El mejor Bueno ¡Vamos! Tengo un casting de colegas A ver, sí Un casting de colegas Tengo acá Sí Tengo periodistas del espectáculo Colegas tuyos Una raza horrenda Horrenda, ¿no? Una raza espantosa Bueno, mirá Acá tenemos Janina La Torre Tenemos Jorge Real Marina Calabró Marcelo Polino Ángel Debrito ¿Qué hacemos con todos esos? No, no Yo te hago pregunto Vos los conocés Yo les tengo mucho temor a todos Muchísimo temor Y es la especialidad Que les tengo miedo Sí, claro ¿A quién le tengo muchísimo amor? Sí Me despierta mucho amor ¿A quién le confías una primicia Que vas a contar al aire? Vos decís A ninguno ¿A ninguno? Claro, y si la vas a contar yo Para qué se la voy a dar ¿A quién le compras un celular? Apolino Apolino, ¿por qué? Se me ocurre que tiene más de uno Ajá Ah, ok Bien Ah, perfecto ¿Por qué? ¿Quién preferís que te agarre infraganti? Nunca había dicho infraganti en la televisión Infraganti saliendo de un telo Janina Janina, ¿por qué? Bueno, va a contar con picarlea Ah, ok Sí, me parece que lo puede contar ¿Y te gustaría que te pase? No voy a telos Ah, vivís solo ahora Sí, no tengo relaciones prácticamente Bien, ok ¿Estás en pareja o no? No, no estoy bien ¿Porque no querés? No ¿No querés o no podés? No puedo, no quiero No puedo Bien, ahora voy a hablar de eso igual Bien ¿Te peleás con payares? Como decía Petro Ah, Dios no lo permita Pero el canal te dice Tenés que tener un compañero Sí ¿A quién de los cinco? A Rial A Rial ¿Por qué? Se trabaja bien con él ¿Sí? Sí ¿Laboraste muchos años con él? Sí, aparte es bueno para tenerle compañero de laburo, no de enemigo Porque es malísimo Claro Es malísimo Entonces Nosotros no somos la madre de Teresa también No, pero Rial es el peor Ok, bien Entonces es mejor tenerle de compañero Bien ¿A quién le confías un secreto íntimo? Ay, no me queda mucho A Marina, no No, podés elegir dos veces el mismo Estoy peleado con Marina ¿Por qué estás peleado? No tenemos problemas Estamos distanciados ¿Que sos barbano? ¿Eh? No ¿Por qué estás peleado? Tim Barbano es Sí No, no No Tim Barbano tampoco Pero te peleaste por otra cosa ¿Eh? ¿Perdón? Tirá data Tirá data No, me peleé porque yo conté que ella se había separado el año pasado Antes que encontrar el programa de Brito para joder, para molestar Sí Y no le gustó y todo eso Tierra, son ellas entonces Sí Perfecto Estamos de acuerdo con eso Y en la honestidad Sí, es horrible Bueno Es horrible Decías, no estás en pareja No estoy en pareja Tengo Happen ¿Y no pasa nada? No ¿Y por eso una foto tuya? Sí ¿Soy un cif? No, lo que pasa es que me han denunciado como que es trucha pensando que no soy yo ¿Estás vos? Sí, pero soy, ¿eh? Si me ven, soy yo Es muy exigente, Rodrigo, es muy exigente No No ¿Y? No Cero exigente Qué dos días tampoco ¿Qué buscamos más o menos en una pareja? No, estoy complicado Tuve tres parejas en mi vida ¿A la vez? No No, de a una Pero buenas, lindas Una de muchos años, 10 años Después tuve dos relaciones más breves, pero también intensas Me estudié por casar ¿Y? Y no me casé Entonces, ¿sabés qué pasa? Estoy como diciendo Ay, viste, tengo Será temor a que no funcione O temor a que funcione A que funcione Mirá el fallido Temor a que funcione Porque además tenés ganas de ser padre también, ¿no? No, no No tanto No tanto Si es un proyecto con alguien estaría bien, pero no es un tema que me desespere Y de los periodistas, perdón, Ganga, que te los hago poner de nuevo ¿Con quién te gustaría ser copadre, digamos? Criar un hijo No, con ninguno ¿Con Janina? No, con ninguno Con Ángel ¿Con Ángel no lo nombraste ninguna? No, Ángel no ¿Estás peleado con Debrito o no? No, pero padre con Debrito, me muero ¿Por qué? Una mascota, una plata Pero son cinco obsesivos que trabajan muy bien Trabajan bien, son cada uno buenos los suyos, sí, pero no, 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 no Padre con ninguno No lo ves a ninguno No, no, no Bien Bueno, tenemos... Vas a contar anécdotas por última vez en tu vida, querido Rodrigo Ah, tengo que decir una anécdota Si querés, ¿no? Sí, claro Yo tengo tres para ofrecerte ¿Y elijo una? Sí, cuando te hicieron un torniquete en la pierna con un suéter Cuando se te atoró el dedo en una taza en el programa M O cuando robaste por Pablito Ruiz ¿Cómo? Esa Vamos con la de Pablito, ¿no? Vamos, dale Después no la podés contar nunca más en tu vida Ay, porque es tío rendidora, ¿eh? Sí Pero la voy a despedir con mucho cariño Sí Yo tenía unos 14, 15 años Ya estaba instalado acá en Argentina Ya me había venido a vivir a... Ya habías vivido tres vidas, algo cariño Sí, pero bueno, ya vivía acá en Pilar Mi mamá se casó con un argentino Se estableció forever and ever, sigue con él Muy bien Después la vida se calmó Perfecto Se iba al colegio secundario, a una escuela técnica Terminé ahí, no sé por qué Sí, no importa No, cosas de mamá No, mamá que es mala como nadie No, no, me inscribieron a una escuela técnica, imagínate Bueno El bullying, ¿no? El bullying Absoluto Absoluto Bueno, entonces que me dieron la tarea Porque la escuela era nueva, había que recaudar fondos Un bufet Ajá Un bufet de alumnos y un preceptor Para vender unos productos para juntar para la ciudad de Fomento Para construir un aula Bien Yo estaba loco por Pablito Ruiz No por Pablito Ruiz, por él, o sea, su canción Había una canción que estaba de moda porque Minguito hacía un programa en Canal 11 Ajá Años 80, que tenía una canción que decía Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres libre, transparente y sensual Porque eres tú mi chica ideal Yo te amo Bueno Temazo Temazo La letra, la música No, porque estaban todos con no mamá, ella me ha besado Pero el tema era, yo te amo Mi chica ideal Bueno Tema denso, la letra hablaba de la dictadura Ok, de la dictadura Yo que, bueno, estaba en venta el cassette de Pablito Ajá Yo no tenía un centavo Iba a la parada de colectivo todos los días a tomar el colectivo Y estaba el cassette que me miraba en la disquería de la vidita Comprame, comprame, comprame Comprame, yo quería para escuchar en el Walkman todo el día la canción de Pablito El loop Bueno, después retrocedía con la viró Perfecto Tenía la plata de la recaudación del buffet No Ay, no Ay, no Para ir a renovar la mercadería No Que me habían confiado Yo tenía que robar la mercadería Y llevar para seguir vendiendo Y el cassette de Pablito me llamaba El primer acto de corrupción Y me llamaba De la familia Milley Está entendido Malversación de fondo Sí Entonces Entonces Cedí, cedí Cedí a mis tentaciones más Pero pará ¿Todo lo recaudado para el cassette o una partecita? Lo que me habían dado ese día No me acuerdo Eran australes No me acuerdo qué guita era Pero era una guita que era para comprar Una caja Creo que lo había que comprar una caja de alfajores en el mayorista Yo tengo así como la idea que eran alfajores Y entonces yo iba a la parada de colectivos Y bueno Un día no, un martes no, un miércoles no ¿Y qué pasa? Que los alfajores no Yo voy a ir Los voy a comprar Jueves ya Ay Dios Y el jueves entré desesperado Y compré el cassette de Pablito Y puse la plata Listo Y dije Bueno Compré el cassette de Pablito Sí Y te pidieron la guita después Fascinado Yo te amo De manera especial Si me miras Tus ojos me hacen flash Eres libre De la parte sensual Porque eres tú mi chica ideal Temazo Los reondos hicieron la versión después Al otro día voy a... ¿Fuiste al bufet? Sí, fui al bufet ¿Safajores? Me robaron Perfecto Ay, perfecto Me robaron Valeo la pena Nos despedimos de la anécdota Chao Chao No la vas a contar nunca más ¡Nunca más! Nunca más la vas a contar ¿La conocés a Leticia Siciliani? ¡Cómo la voy a conocer! La presento ¡Eh! Dale Leti, dale Dale Leti, dale Bueno Vamos a hacer un juego con Leti Yo quiero que Leti sea periodista de espectáculos Entonces Tenías bravísima, ¿no? Tengo una información yo Tiene información, Leti Vos acá tenés cartas, Rodrigo Vos le tenés que poner una carta en la frente a Leti Y con consignas que le vas a dar Ella va a adivinar Claro, tiene que adivinar de qué personaje estamos hablando Ok, ¿quién es quién, digamos? Claro, vos elegí alguna, le ponés en la frente a Leti Muy bien Te desligaste porque lo tenías que hacer vos Lo tenía que hacer yo, pero ir hasta ahí Ah, sos malísimo, sos malísimo Ay, Dios, encima de mí me da una bronca ¿Arrancó? Sos malísimo, boludo No mire el monitore Me los estengo porque si no siento que se va a caer Ok ¿Mujer? No Claro, Leti hace preguntas ¿Varón? ¿Varón? ¿Actor? Sí, varón ¿Actor? Actor Sí ¿Actor de primera línea? De primera línea Sí ¿Galán? Sí ¿Más de 50? Justo ahí, me parece ¿Vas a contestar vos? Los dos, los dos Perfecto ¿Primera línea? ¿Reposta? Muy popular Sí, reposta ¿Solo se dedica a actuar? Sí No, alguna cosa Artes marciales No, boxeo Boxeo ¿Boxeo? Luciano Castro ¡Sí! ¡Muy bien! Bien Rápido Esa data fue Sí Bueno, porque había que rematar Sí Bueno, muy bien ¿Mujer? No ¿Varón? Sí ¿Actor? Sí ¿Primera línea también? Sí ¿Seguro? Sí ¿Protagonista? Sí Sí ¿Otra vez vas a contestar vos? Perdón Sí Dame data sucia Mugue Uy, no Por favor No, no ¿Qué broma? Sí, Mugue Nos quedan cinco minutos No, nos quedan cinco Un poquito No, ha sido un tipo amplio en el concepto amatorio a la hora de conquistar Cabré No Parecido Parecido Adriano Martínez No No, tal vez compartimos países ¿Es uruguayo? No Del otro lado ¿Es chileno? No, del otro lado ¿Es chileno? Sí ¿Por qué compartís país también? ¿Viste en Chile? No, es no, pero bueno Ay, beijamín, mi clara Sí Muy bien Muy bien Compartimos países Fue muy confuso Sí Compartimos continente Bueno Bueno, porque trabaja acá y acá Era el mismo paraguayo La veo a Leti haciendo esto Sí, ¿no? Dale Se re enojó A ver Pugre, quiero mugre Vio un dinosaurio vivo Susana Muy bien Se ha quedado más rápido Acá Uh, se pudrió acá A ver Se fumó un charuto con Icardi ¿Con Icardi? No, esto no lo sabe nadie No lo sabe nadie Desnuda, desnuda La china ¿Cómo? 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 Tenemos que comprar otra revista Sebastián Sí Está igual a la vieja de los velorios No 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 sé quién es la vieja de los velorios No viste nunca la vieja de los velorios ¿Es colorada la vieja de los velorios? Sí, ahora está colorado ¿Está colorado? Este Sí, es su señor Sí, es su señor ¿De los que envejecen como señoras? Sí, como los que envejecen como señoras No No, no es verdad Sí No No está colorado, está rosa ¿Cómo vas a contestar toda? ¡Tinelli! ¡Sí! ¡Perfecto! Sí A ver A ver, a ver, a ver, a ver Esto yo lo puedo hacer toda la noche Me puedo quedar haciendo así Sí, sí, sí Respeto Respeto a Carlos Rodrigo ¡Adián! Cuidado No Cuidado Tiene más años que el obelisco Mirta Sí ¡Ah! ¿Tú bien? Respeto No sé si tiene más años que el obelisco Sí Ella estuvo en la inauguración del obelisco Cierto Bien Sí, ella estuvo Son dos malos Son dos malísimos Me encanta Sí A ver No sé quién es El marido come ñoquis Vamos a una tanda, Seba No El marido come Alguien que se comió a algún empleado Tipo que Me encantó hacer el programa Me encantó ser compañero de lobo A ver, a ver, un placer Aparte, pará Un mes es un montón Un mes es un montón Un mes es un montón Sí Otra, el marido come ñoquis Salió con los tipos más lindos de la Argentina Menos conmigo Menos conmigo Ah, es una mujer caro Ella es la más linda de la Argentina Menos conmigo salió con los más lindos Es la más linda de la Argentina Pampita Sí Bien Muy bien Entendí perfecto ¿Cuánto nos quedan? Chinos, decime ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Chinos? Dos minutos Dos minutos Veinte puntos Sí ¿Qué cosa? A ver, pasa que cualquier cosa que le diga ¿Qué? Este veinte puntos ¿Querés le pregunte yo? Sí, pregunta ¿Es mujer? No ¿Varón? ¿Actor? No ¿Periodista? No ¿Deportista? Sí ¿Futbolista? Sí Bueno, ok Genial, genial Muy buena gente Están contratadas no sé para qué Uy, no Esto era lo mío Claro A ver ¿Te está pesando la cabeza? ¿Te está pesando en este momento? No, acá me lleva Bueno ¿Es un señor? Sí Muy fachero Muy fachero ¿Pachero real o pacho? No, no Pachero Pachero real Pachero real Pachero Muy fachero Te lo bajaría Sí, no, no tanto ¿No? Sí ¿Pero es un señor? No, yo te voy a decir la pista Sí Envejeció mal Ah, que seré una lista Envejeció mal Pero no se pintó el pelo No, porque no tiene Porque no tiene ¿Que no sigue siendo un galán? No Sí Nunca lo fue Ah, nunca lo fue Entonces no envejeció mal Sí Imagínate Envejeció mal Si no hubiera sido galán Envejeció 40 lo que es No, no, no No fue galán Ni envejeció mal ¿Es periodista? Sí, también, también Antes era feo y ahora es un garbanzo Es que me da miedo decir a alguien Y que no sea tan feo ni nada La mujer es una genia ¿La mujer es una genia? Tiene la edad de lucir Pero él no ¡Ebastián! ¡Sí! Una más, una más Una más Gran juego La última A ver, es la diva argentina joven Moria Ah, joven Joven Dijo Lo ves, Lali ¡Sí! Una más, una más Una más Una más Una más Una más Eh, ¿qué podemos decir? Dar una pista Bueno, tiene una vida sexual muy intensa Sí, vida sexual intensa Hoy en día Sí, y es una persona grande Sí, y sin embargo, también Otra Y con lo gay Y con lo gay Sí, claro Pero dijo hoy en un audio Justamente Hoy hablé con ella y me dijo ¿Qué es eso? Ponelo al aire Sí, igual se sabe Es que lindo tener una foto de alguien que tenga un pene del tamaño de un clítoris Sí Claro Para compensar Bien Ganó un montón de premios Ay, qué sé yo Bueno, ya sé Ganó un montón de premios una mujer Es hombre, no, es actor Actor Ah El actor argentino Darín Sí, correcto Muy bien Ya está Ya lo estamos terminando Dale, dale Última, última Última No sé quién es Eh, ¿cómo no sé quién es? Sí Ah, ya sé Es la Kardashian argentina Eh, ¿la Kardashian argentina? ¿Es rubia? No, eh, fue Ahora es moroche A veces es rubia Sí, perfecto ¿Sabes todo? Todo Última, 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 última Soy muy buena, eh Acá se pudrió La pasó re mare del Martín Fierro Ay, pobre Marina Sí, María Ahí está Quiero decir Después del corte Rodrigo Lusich Además va a cantar en vivo acá Con fábrica de canciones Y estamos claro que sí Con Canon tenés más que un colchón Tenés un colchonazo Porque tenés la mejor calidad Y siempre encontrás el Canon ideal Para disfrutar más tu cama Mirá Cuando tenés un Canon Tenés más que un colchón Tenés un colchonazo Porque en la cama no solo dormimos También vivimos Y todo lo que te gusta Y todo lo que te gusta Lo disfrutás mejor en un Canon Canon es mi colchón Canon es mi colchón Y el que todos queremos Ya se viene el gran final Muy bien Pará Se van Se van Bueno Mañana a la mañana Socio del espectáculo Mañana 10.30 Socio del espectáculo Cantidad de primicias Cero Y se van de gira Con Lusich Compañales El 20 de julio Estamos en Córdoba Capital Estamos en Abril Eventos El sábado 20 Ahora pueden comprar las entradas Googleen ahí Dos hombres buenos Se llama la obra Compañales Te reís de principio A fin Espectacular Bueno Y gracias a Fábrica de Canciones Gracias chicos Y cerramos Con el tema de un uruguayo Sí De Jorge Drexler Todo se transforma Canta Rodrigo Lusich En la noche perfecta Se hizo calor Luego el calor Movimiento Luego botar el sol Que se hizo vapor Y luego viento Que en un rincón De la rioja Movió la aspa De un molino Donde se pisaba el vino Que le dio Tu boca roja Una lorca en la mía La copa que gira en mi mano Mientras el vino caía Supe que De algún lejano rincón De otra galaxia El amor Que me darías Te ha formado Volvería Un día A darte las gracias Cada uno da ¿Cómo dice? Lo que recibe Luego recibe Lo que da Cada uno da No hay otra forma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma La, 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 la El vino que pagué yo Con aquel de un italiano Con aquel de un italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato Donde hicieron mis zapatos, sobre el que caería el vino Sábado que en unas horas, buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora, de todas tus andarias planas Y con contraste al que ya ves, el salvador de Bahía Donde a otro dije el amor que un yo te devolvería Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple, no hay otra norma Nada se pierde, todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Hasta mañana Hasta mañana en otra edición de La Noche Perfecta Gracias a todos, chau